Música Abremos el tercer y último bloque de Salta Agropecuaria. Recientemente tuvo lugar en el Intasalta una jornada sobre risobiología, donde se analizaron técnicas de muestreo y evaluación de nodulación en una parcela experimental de porotos que pertenece a una red de ensayos internacionales. Sobre el tema dialogamos con los ingenieros Adriana Ortega y Alejandro Pertiseri. Esta jornada pertenece a la red de suelos de Salta y Jujuy, la cual coordino y estamos haciendo un ciclo de seminarios de suelo y nutrición vegetal en las dos provincias. Este pertenece a risobiología, que es microbiología de suelos, en donde ponemos una apuesta al día, hacemos una apuesta al día de los conocimientos sobre las temáticas que se tratan. Se invitan a gente especialista en el tema y en este caso ha sido una jornada de campo, ha sido netamente práctica para poder ver cómo se establece un ensayo de risobiología, cómo se hacen los diseños, por qué los tamaños de parcelas, cuáles son las bacterias que se inoculan en las semillas y cómo se hace la evaluación. A su vez, hemos explicado de cómo se hace la inoculación, es decir, las bacterias risobium, fijadoras de nitrógeno, cómo se incorporan a la semilla para que después hagan una simbiosis en el cultivo que sea favorable al productor. ¿Esta técnica se puede llevar adelante en todo tipo de semillas o solamente en legumbres, como en este caso? En legumbres, que son todas las leguminosas que producen granos secos para consumo y también todas las leguminosas. Esto se produce en todas las que son de la familia de las leguminosas, tienen una bacteria que hace asociación simbiótica y que fija biológicamente el nitrógeno del aire. Sí, ya se utiliza en Argentina hace mucho tiempo, principalmente como condición sine guanón del cultivo de soja que fue introducido, no es original en nuestro país. Y los cultivos iniciales, cuando comenzó la producción masiva de soja, no respondían, se encontraban amarillentos y en el paquete tecnológico se incorporó un producto que se domine inoculante y no es más ni menos que incorporar risolvio en las semillas para que se produzca la nodulación y a partir de ahí la ficación biológica nitrógena. ¿El tratamiento de la semilla tiene alguna influencia luego en el poder germinativo? No, no, el tratamiento de las semillas no debe impedir para nada algún efecto negativo sobre la semilla. Eso es un proceso totalmente ajustado que no es dañino para las semillas. Al contrario, mejora el crecimiento de las plantas, pero bueno, el risolvio tiene un aporte extra que no para nada impide el proceso de germinación. ¿Y cómo se evalúa el nivel de nodulación que tiene cada planta después? Bueno, en determinadas etapas se va siguiendo que el proceso de nodulación se inició acorde a los tiempos y si la nodulación no se inicia temprana, porque significa que el proceso de ficación no está trabajando, no está actuando de la manera correspondiente y al no trabajar no tenemos aporte biológico que reemplazaría o en parte compensaría la extracción de nitrógeno del suelo, porque la ficación biológica de nitrógeno no es más ni menos que un aporte que tenemos extra desde el aire que podemos disminuirlo, que extraemos del suelo y no tener efectos negativos sobre el ambiente. ¿Y en qué momento se produce la nodulación en las raíces? Los momentos son los más tempranos posibles, los puntos de infección tienen que ver con los momentos de pre-emergencia de los pelos radiculares, si en ese momento no está la cantidad de risolvios adecuada, no se inicia el proceso de infección que se transforma en un órgano nuevo que es el nódulo. Y bueno, según la condición ambiental y la cantidad de bacterias metabólicamente activas que estén presentes, se forma el nódulo. ¿Los nódulos se califican en cantidad o en cualidad o tamaño? En realidad es una compensación de todo eso junto, o sea, tenemos que tener una cantidad adecuada, no excesiva, porque no hay que olvidarse que la nodulación tiene un costo energético alto, entonces sostener eso, si no va a aportar nitrógeno, no tiene sentido. Tiene que tener una cantidad adecuada, tiene que estar ubicado preferentemente bien cercano a las raíces más grandes, donde la entrega de savia desde la planta es superior, entonces los nódulos se alimentan de fotosintratos que aporta la planta. Tiene que estar fijando todo el tiempo, o sea, si no son fijadores, la entrega de energías desde la planta no tiene sentido, o sea, no ser parásitos. Eso se visualiza en forma simple por el color interno de los nódulos. Si son rojizos, es un indicador, o sea, no de cantidad, pero sí cualitativo, de que está fijando. Si son blancos, no está fijando y la nodulación no tiene sentido de ventaja para la planta, sino al contrario, es extractivo. No fija nitrógeno ni es parásito. Ingeniero, ya para ir finalizando, ¿y cuál es la ventaja en una legumbre como esta de la fijación del nitrógeno? ¿Qué es lo que le da la planta? Bueno, desde el punto de vista de la planta, las legumbres, la fijación es en evolución, bacteria-planta, y la idea justamente es aprovechar esa condición natural, en vez de tomarlo del suelo, podemos tomarlo de esta interacción. A veces, por la condición del ambiente, no lo logramos, y justamente por eso se hacen los estudios para encontrar las cepas más adecuadas, los inoculantes más adecuados. La ventaja es principalmente no solo para la planta, que si funciona a la perfección va a crecer mejor, va a tener más nitrógeno, va a haber ganas con más proteínas, sino desde el punto de vista de ambientes más amigables, más sustentables, agroecológicamente adecuados. O sea, esa es la idea de este aporte. Va más allá de un cultivo en sí, sino va integrado a un sistema de manejo agronómico saludable. Así llegamos al final de esta emisión de Salta Agropecuaria. Lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria.com.ar Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Salta Agropecuaria.com.ar Salta Agropecuaria.com.ar Salta Agropecuaria.com.ar Salta Agropecuaria.com.ar